Las medidas no las puedo decir porque es que yo no entiendo el inglés y por lo que voy leyendo voy a intuir, pero es que el señor no pone medidas, ¿vale? Lo va poniendo a ojo y yo pues me voy a arriesgar y a ver lo que me sale. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que voy a poner es un trozo de mantequilla, que habrá unos 80 gramos, más o menos. Lo voy a partir en trocitos, se vaya deshaciendo. Rápido, tengo la olla puesta en menú sofreír, ¿vale? Que se vaya calentando un poco, la mantequilla se disuelva y aquí la añadiré, bueno. Bueno, lo tengo puesto en menú sofreír y le he puesto de la mantequilla que tenía la mitad, habrá unos 75 o 80 gramos. Tengo el menú sofreír, pero lo tengo en 130, para que no se requeme la mantequilla. Voy a echarle una pizquita más. No llegaremos ni a los 100 gramos, ¿eh? Esto me vais haciendo. Aquí le voy a echar una cucharada, es que es como todo a ojo, sin medida. Una cucharada. Y dos rasas de harina. Eso ya lo vamos a ir removiendo con la mantequilla que se tueste. No, la tengamos tostadita, sin que se nos queme. Rapidito le echaremos, que eso se me ha olvidado comentaroslo, lo he tenido que volver a mirar los pasos del señor. Bueno, como no entiendo lo que escribe. Del agua de haber cocinado la pasta, tengo un cubilete de 160. Que esto lo echaremos aquí y haremos como para que lidie un poco. Con la harina y la mantequilla. ¿Vale? Esto antes de que nos espese poco. Otra cosa que tampoco os había comentado. Aquí tengo leche, tengo unos 200. También la echaremos aquí. Y ahora aquí voy a echar ya los quesos para que esto se vaya a deshacier. Tengo el queso gris cortado en trocitos y del queso de los cuatro sabores he puesto 150 gramos. El paquete era de 450, pues he puesto 150. Ahora esto aquí flojito, que este queso se vaya a deshacier. Nos quedará el otro queso por poner todavía. El del polvo. El paquete es de 200. Le voy a echar un poco más o menos la mitad. Se vaya deshaciendo aquí también. Sí, la mitad le voy a echar ya, pero las medidas son todas un poco así. Y así, veremos al final lo que sale de aquí. Bueno, ahora esto flojito lo voy a tener aquí hasta que se nos deshaga todo el queso. Yo os digo. Vale, al final he optado por batirlo un poco así para que se deshaga más. Porque entre que yo con esta mano no tengo mucha fuerza, el brie, sí, el queso brie es el que se resiste un poquitín más, pero bueno, ya casi está. Ahora lo enseño. Veis, ya casi está. Lo he subido a 140 para ver si tenía un poco más de fuerza y se deshacía. Vale. Ahora le voy a echar la pimienta. No mucha, porque como quiero que lo coman los niños, nada. Ni una cucharita de las del café, ni esa tan chiquiera, no más. En la receta el señor me parece que pone algo más potente, más picante. Pero yo no le voy a poner. Vale, ahora introduciré ya la pasta. Lo vamos moviendo. Mmm, qué olor más bueno. Recordar que los ingredientes, yo no os lo había comentado, voy a bajar la temperatura, que va muy rápido. 120. Que los ingredientes no os lo había nombrado, ni el poquito del agua, que yo tenía un cubilete del agua de haber cocinado la pasta, más los, ahora os diré exacta la leche que había. Porque no lo he mirado bien. Es 250, sí. Según la cantidad, si veis que vais a necesitar más, pues le echáis un chorrito más. Vale, lo voy a dejar un poquito aquí, que se impregne bien, y os enseño. Y seguimos. Bueno, pues si veis, no se ha movido ni los minutos, o sea, nada. Lo he tenido un minuto o dos más removiendo. Como os digo, por lo que yo le entiendo que dice en la receta, la pasta que yo he puesto, que no os lo he comentado, son tiburones. Entiendo que el señor comenta que mejor una pasta sin, porque es la misma se rellena ahora del queso. ¿Vale? Por lo que le entiendo es eso, ya digo, soy un poco torpona con los idiomas. Bueno, pues yo ya lo voy a apagar, porque esto ya estaba cocinado todo. Ahora lo retiro, lo pongo aquí en la bandeja, que será donde luego lo llevaremos a gratinar. Y mezclaremos el pan rallado con el ajo y el perejil, con el queso que nos queda del parmigiano, que será con lo que se va a gratinar. ¿Vale? Pues ahora seguimos emplatado. Bueno, aquí ya tengo el parmigiano, ya lo tengo aquí vuelcado, que ahora lo iré poniendo... He hecho dos bandejas, ¿eh? Porque me han salido para dos. Bueno, yo ya quería que me saliera para dos bandejas de estas grandes. Y en cada bandeja, calculo que para unas tres personas estará bien. Una es para tres mayores y la otra es para dos mayores y dos de más pequeños, que serán Arnau y Berta. Bueno, el queso ya un poco más o menos lo tengo repartido. Y ahora encima le vamos a echar con lo que tiene que acabar de gratinar. A ver, se lo voy a mover un poco, porque siempre se queda mejor así. Bueno, ya le echaremos el pan rallado con el ajo y perejil. Y ahora gratinaré uno. Ahora hay que echarle un chorrito de aceite. Solo voy a hacer uno que el otro que le echen el aceite en el momento de gratinarlo y comerlo. Pues bueno. Ahora os enseño cómo han quedado las bandejas. ¿Veis? Ya están las dos bandejas que son de estas rectangulares grandes. Pues ya están con todo puesto. Me he comido un poquito, una cucharada. Está muy bueno. Así que, si tenéis quesos de sabores más fuertes, creo que mejor. Yo es que son los quesos que tenía hoy en casa, menos el Brie, el Brie o como se diga, que es el que he comprado. Los otros ya los tenía y es lo que he usado. Pues bueno, vamos al horno. Bueno, pues aquí ya están. Una vez gratinado, como veis este es el resultado. Ahora emplataré. Le he puesto, nada, tres tiras de aceite de arriba a abajo, a lo ancho y dos a lo largo. Bueno, tres a lo largo y dos a lo ancho. Cinco tiritas de aceite, pero muy poco. La otra, veis, todavía está allí para... Ya se le pondrá el aceite en el momento. Pues bueno, voy a emplatar.